Comenzamos, amigos de Gol Perú, ha comenzado el partido, juegan en el estadio de Matute, el clásico de los clásicos del fútbol peruano, Alianza Lima y Universitario de Deportes. El primer lateral será para uno, en el rebote Trauco otra vez, abriendo con Pino, la busca la U, la tiene Pino, 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 intenta Pino, que buena, viene Gómez, se salve el arco de Alianza Lima, lo hizo bien Pino en la primera, definió mal Gómez. Exactamente, muy buena llegada con jugadas asociadas, remate final de Pino, pero la movilidad, sobre todo la movilidad, el remate de Pino, excelente, lamentablemente salió fuera. Claro, mira el taco de Pino, se saca muy bien a Uribe, le mete la diagonal para darle espacio a Gómez, el tema es que Gómez define mal cuando pise el área tanque, pero este taco de Pino es muy bueno para que pase Gómez por la espalda. Del ataque de Universitario Bruno. Muy tranquilo Roberto Mosquera, por ahora no da ninguna indicación, si lo hace Gallo Legario, quien pide más comunicación en la defensa blanqueazul, Jesús. Va Basán, va Coco, Basán, Pajoy, va Pajoy, cuidado, Pajoy, 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 Pajoy. Pajoy tuvo la mejor oportunidad para Alianza, Pajoy estaba solo. Pajoy se la fabricó. Pajoy falló. Seguimos. Cero a cero. Bueno, realmente un desperdicio, ¿no? O sea, solo, solo. Yo pienso que tendría que liviar al arquero porque salió a chicar muy bien. Bueno, lamentable, pero cierto. Por aquí va Alianza Lima. Que tuvo la clara ahí con Pajoy. Volviendo a Alianza. Atención al enganche de Jonier Montaño. Se le queda la pelota. Ahora busca la U. Atención a la velocidad de Alexi Gómez que espera. El toque que va para Polo. Polo, Polo. Sale Butrón. Polo, Polo. ¡Viene! ¡Polo! ¡Polo! ¡Polo, no! ¡Polo estaba solo! ¡Polo, ¿por qué? ¡Polo solo! Porque no tiene zurda. ¡Picente solo! Porque no tiene zurda. Mira, qué buena diagonal. ¡Picente! ¡Estaba solo! Excelente. Por delante al defensa. Gran pase de Gómez. ¡Picente! ¡Picente! Pero vio el remate de zurda. ¡Picente solo! Mira, la diagonal es muy buena. El dribbling también. ¡Picente ya! ¡Picente ya! Es clara incluso que la de Pajoy. Porque la de Pajoy lo deja como un poste a Rodríguez. Pero hace un control largo. Esta es la de contra de la U. Muy bien, Gómez. Muy bien. Mira la diagonal que hace Gómez. El hombre más activo en la U junto a Pino. Y bien Polo picando. Buena diagonal. Y bien Polo. Y bien Polo. ¡Ya! Ahora Trujillo tenía que morir en la jugada con Polo. Se queda parado Trujillo. Renuncia a la acción pensando que Polo está adelantado. A ver, tácticamente la diagonal es perfecta. Técnicamente es el problema en la incompetente de Polo. Y Yonier Montaño. La pone Yonier Montaño. Mira, buscar Pajoy, Pajoy, Pajoy. Pajoy, Pajoy. La vuelta, Pajoy. Les pegó Pajoy. Rebote, mano. Cuidado. Busca por aquí. Lo intenta. Alianza. ¡Bazán! Le pegó Coco Bazán. Asustó el arco de Caceda. Buen pase de Montaño a Pajoy. Y Pajoy cada vez que puede y quiere, va a hacer lo que le da la gana. Para darle Julio Landauri para buscar la alianza. Le dio Landauri. Lo intenta. ¡Alianza! La tuvo en el área otra vez. Otra vez alianza Lima. Y se defiende. Y sale Raú. Atención que la busca Polo. ¡Atención! ¡Atención! Aparece la tuvo, me parece. Sí, señor. Aparece. Falta en ofensiva, Jesús. No, esta es la de Basán. Aquí está. Y el flaco te pone una vez más la de Polo a ver si entra. Para él con la esperanza que pase de Gómez, de otra resolución. Bien, bien Gómez. Bien Polo ahí. Ahí mal. Pero la cancha dice el patrón. Sí. Hizo un pequeño rebote en el campo. Ya. Sor Vicente Cisneros en el clásico por gol Perú. Arranca Pajoy. La busca Pajoy. La sacó a tiempo Pajoy. Ahora con Trujillo. Se mete el lucho Trujillo. ¿Qué pasa Trujillo? Lo busca alianza. Centro viene. Segundo palo. Basán. Atrapa Cáceres. Sancionó falta. Sí, es verdad, patrón. La falta, la carga en contra de Trauco. Jesús, este año no ha tenido mucha definición. Andy Polo ha anotado en toda la temporada tres goles nada más. Ya se acostumbró a jugar de extremo. Claro, lo alejaron del área. Porque cuando debutó en el año, me parece, 2012. Era nueve. Era nueve. Para Gómez. Buscará su izquierda Gómez. Lo marca Trujillo. Sigue Gómez. Gómez. Atrapó Leao Butrón. Le queda la pelota alianza. Centro, cuidado. La gana, da la vuelta. Pajó. Offside. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Raúl López levantó el bandering. El juez asistente que está cerca de la tribuna oriente. Lo había hecho todo bien, Pajoya. Aguantó de espalda. El amague. Acá está la jugada. Está adelantado. Está, está. En el momento que parte el pase. Así es. Ahí vuelve. Entra y sale. Exacto. Vuelve. Cubre la pelota sobre Rodríguez y se define de izquierda. Cruzado. Pero en el momento que falla el pase estaba adelantado. Estaba adelantado. Bien, López. Guastavino. Para buscar lo universitario. Listo Guastavino. Le pega Guastavino. Y el rebote ahora. Para salvar Alianza Lima. Estaba listo. Guastavino para el primero de la U. Seguimos. Cero a cero. Qué buena toma. Bien leado, Tron. Muy bien leado. Y el mismo Guastavino le aplaude. Reconociendo la virtud del arquero que le sacó su remate. Sí. Tocó a pegar. Luis Trujillo. Listo Trujillo. Para buscarlo Alianza Lima. La pone Trujillo. Lo busca Alianza. ¡Gol! 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 Gol de Alianza Lima, desde el balón detenido, le pegó Talara, que se tuvo fe Talara Trujillo, allí la puso Trujillo para que estalle Batute, para que siga hirviendo la caldera, gol de Alianza, gol de Trujillo, Alianza gana el clásico, 1 a 0. Del momento patrón que Cáceres pone dos hombres en barrera, está esperando el centro, Guastavino y Pino en la barrera, el tiro se pasa por la parte externa de la barrera, choca el piso antes de, exacto, el balón picado patrón. Así, un balón picado antes de, y ingresa ese, se inserta ese balón dentro del arco. Bueno, era... Terminando el primer tiempo, ya le queda a Guastavino que le puede pegar, Guastavino, desde el arco jugará Alianza Lima. Y este es el clásico que veníamos a verlo. Este es el clásico que veníamos a ver, con lo de Guastavino, acá vamos a ver si fue penal o no, esta jugada de Ramírez. Qué bien Ramírez rompiendo líneas. Fue al balón. Amigos. Sí, balón. Pelota, tocó pelota. Sí. Amigos, te gol Perú. Diego Aro dice que el primer tiempo ha terminado en Matute. Te gana Alianza con gol de Luis Trujillo. Uno a cero. Occidente. Ya, ya vi, ya, vi, ya, vi, ya, vi. Amigos. De golpe. Alianza Lima, uno, universitario cero. Arranca Pajoy. Se viene Pajoy, 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 Pajoy. Quiere girar Pajoy. Lo está esperando Montaño. Pajoy, Pajoy. Y se salva la U. Muy buena llegada, iniciando prácticamente el segundo tiempo. Tendió Ramírez que va. Va Ramírez, va Cacho. Cuidado. Ramírez, 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 Ramírez. Tampoco se da. Tiro de esquina por Alianza. Y nuevamente Ramírez rompiendo líneas. Y Pajoy con el cuerpo. Trujillo llegará. Llegó. Trujillo centro. Montaño, Montaño. Viene. Quería. Leonard Pajoy. Es tiro de esquina por Alianza Lima. Guastavino. Uy, 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 uy. Venía Trauco al centro. Cuidado. Como que hubo un bajón de luz, ¿no? Exacto. Justo por el lado de la jugada. Cuando... Guastavino. Centro, Guastavino. Defiende Alianza. Jesús. Un desvío y atento le da a Gutrón. Dígame. Hubo una comunicación entre Jorge Panta y el árbitro Diego Aro con respecto a este tema de la iluminación que ha bajado en su intensidad. Y Aro fue elocuente. Le dijo no. Avanza Alianza. La tiene Uribe. Vaya Uribe. Busca Alianza Uribe. Uribe. Le pega Uribe. Rebote Montaño. Bandera arriba. Así llegó Alianza otra vez. Qué buena diagonal de Uribe. Ahora, eso que hizo en posición adelantada de pegarle de volea a Montaño tenía que haber hecho en la jugada del centro de Trujillo. Así es. Efectivamente. De una. Acá tengo una duda. En el momento que falla el pase. Parece que estaba... Bueno, en el momento que remate Uribe. Es el tema, ¿no? Sí. Está adelantado. Coichi Aparicio. La deja en el camino. Guastavino que la pone en un costado con Pino. La tiene Juan Pablo Pino. Centro Pino. Cuidado. ¡Gol! ¡Gol! De Universitario Deportes. El debutante en los clásicos. Juan Pablo Pino. Tiro la pelota al área. Por ahí está Bernán Rengifo. Que no la toque. Gol de Pino. Que empata el clásico. En Matute con gol del colombiano. Universitario. Empata el clásico. Alianza 1. Universitario 1. Parece que ese arco está embrujado para los arqueros. Mira. El despeje de Alianza. Toma el rebote de la gente de la U. Pino libre. Muy lejos para tomar a la marca Uribe. Y es un centro lo que quiere hacer Pino a Rengifo. No la toca de cabeza. Y ese balón picado nuevamente. Qué traicionero es el balón picado. Que le gana a Butrón. Y se convierte en gol de la U. Con ese pique el balón engaña. Al arquero y al mismo defensa. Lamentable. Pero bueno. Esas son cosas que se suscitan en un enfrentamiento. Ahora hay que preguntarle a Pino. Pero es lógico. Acá se ve. Pino quiere centrar. Le quiere poner el balón a Rengifo. Claro. Estamos 1 a 1 en Matute. Alianza Lima 1. Universitario 1. Ese lado está embrujado. Para los arqueros. La intensidad de la luz. Y ese lado fuerte de la U. El lado fuerte de la U. Vamos a ver el gol nuevamente de Pino. Bien Rengifo que le da picar. Y en el remate final. También del agente universitario. Que está buscando la sorpresa. Trauco. A Leal. Y el mismo Rengifo está tirándose a la izquierda. O sea. La zona fuerte de ataque de la U. Fue el lado izquierdo. Donde está combinando mejor. Cuando nuevamente vemos en otra toma. Muy buena toma. Le dice algo. Y Pajoy le responde. Y lo van a molestar ambos. Tanto Pajoy. Como el central del lado. Como el central del lado.